¡Hola, sitios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Nuevo vídeo, nuevo... como quieras llamarlo. Ah, perfecto. Me estoy muriendo de hambre. Increíble. Esto, esto es increíble. Dirán, ¿no te harás comida? No tengo comida, ya. Que mi casa esté en esta dirección. Quiero salir de aquí. ¡Oh, oh! ¡Por fin! Vale, 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 vale. ¡Muere, muñeco, muere! Muere aquí mismo, no me importa. Ahora vengo a por las cosas. ¿Vamos? Perfecto. Eso me pilla en medio de los pasillos. Entonces sé dónde están. Tenías que ver, vale, vale. No me digas. ¿En serio? Era altura menos 58. Las coordenadas de la izquierda eran 94, creo que era. Hay que bajar más. El almacén de cofres, para que no lo sepa. Lo que está puesto en la segunda planta. Bloque, bloque, bloque. Que nos bate la comida. ¡Pam, pam, 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 pam compartes el directo por donde tú quieras el canal etcétera y si te gusta el contenido puedes suscribirte que es totalmente gratuito y dicho esto continuamos cuando yo me la firma muy bien porque si no se se olvida y no queremos eso antorchitas a ver si puedo hacer otra espada tú la escucha igual que yo verdad que anda por inspección inspección espera espera que me cuadra esto hay algo por aquí hay un fantasma tenemos fantasmas en casa lori tenemos fantasmas en casa necesito cuero porque el tema de los libros cosas a hacer pues ir a por madera la tierra comida 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 lo voy a poner en el cofre de arriba hay un montón de bambú de bambú de bambú bueno pero tú verás tú para bajar ahora me va a perseguir o no me va a perseguir vamos para casa porque como salga de noche se pone en el hombro vale you are stay here ok he bajado un par de niveles más pero bueno no pasa nada vale a ver ya incluso a lo mejor a lo mejor cae algún diamante entonces ya pam 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 ping hashtag me sirve hashtag me sirve chicos bueno 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 que se viene armadura de hierro que se viene armadura pues nada lo podáis compartir dejar vuestro like bueno entonces sabiendo que ya hay agua me voy a girar para la derecha perfecto no puedo girar para ningún lado o que pam 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 que se me esta liando pam no podía pasar pero en teoría no se puede pasar bueno bueno pues no se puede pasar el agua lo ha decidido ah izquierda va otra aparece el agua que pesada ah si vengo de aquí encuentro algo que no sea agua por favor estaria muy bien encontrar cosas que no fueran agua que si es que es que es que es que otra vez no encontrarme agua que esto 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 que es a ver lapis lazuli y dale con el agüita yo creo que vale nada no se puede tirar por allí me interesa me interesa me interesa no me lo creo maldito agua espérate Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Oh! No me lo creo. Mira todos los materiales que tengo. Pam, 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 pam. Esto. Vale, ya está suficiente. ¡Suficiente! El directo y si sois nuevos y os gusta el contenido, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. ¡Continuamos! Los materiales estos... Bueno, bueno, bueno. Estos van aquí. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Bloques, bloques, bloques. Me voy aquí. Me voy aquí. A ver. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. El... Aquí. Esto es... Y a intentar subir más de... de experiencia. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Por favor. ¡Ay, Dios mío! Nunca. Creeper. Espero que no. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Señor. Me va a dar usted esto. Me va a venir muy bien. Gracias. ¡Qué majo, sí! ¡Uuuu! Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Ah! A toallito, señor. Un beso y van a por mí. ¡Wuuu! ¿Vale? 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 Señor. Ya sé que a usted le podría jugar. Pero... No tengo posiones. Déjame que coloque un par de... Entonces... Pam, 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 pam. Aquí. Pongo hasta aquí. Pam, pam. ¿Vale? Es un directo bastante tranquilito. Eh... Esto, 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 esto y esto. La armadura. Pam. Que recoja todo. Pam, pam. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo, el directo de hoy. Y nos vemos en la...